¡Hola! ¿Cómo están mis súbditos? Hoy vamos a jugar un juego llamado Solar Smash. ¡Sí! Es un juego donde debemos de destruir la Tierra. Como en aquella vez en .exe. O bueno, cuando también, pues, destruí mi planeta, mi Tierra. ¡Pido! Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. ¡Vamos a verlo! ¡Denle like para más videos! ¡Vamos! ¡Sonríe! Muy bien, este es el planeta Tierra. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. A ver, podemos aventar cohetes. Vamos a ver. ¡Pum! ¡Ay, qué va a pasar! ¿Qué es eso? Acaba de explotar. Nos quedan nueve cohetes. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Al ataque! ¡Órale, miren cómo quedó el planeta! Pero vamos a ver. Pues yo no veo mucho daño. ¡Metioritos! A ver, ¿a dónde? A ver, vamos aquí. ¡Dale, dale, dale! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Órale! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó a la Tierra? ¡Miren cómo quedó! ¡Ay, no! ¡Me van a cobrar todo! Ah, pues aquí miren también para que quede completo. ¡Ay, se fue! A ver, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos muchos meteoritos. ¡Bum, bum! ¡Ay, qué es eso! ¡Órale! ¡Ahora sí ya valió, ya valió! ¡Sufran, mortales! ¡Sufran! También rayos. Nivel 10. Uy, a ver, ¿qué es esto? ¡Son rayos rayosos! ¡Miren nada más! ¡La Tierra! ¡La Tierra se está destruyendo! ¡No! ¿Qué hemos hecho? ¡Miren nada más cómo quedó la Tierra! ¡Ay, ahora qué vamos a hacer! ¡Tenemos otro meteorito! ¡Tenemos cohetes! ¿Eso qué es? ¡Es eso! ¡Atravesó la Tierra! ¡Atravesó la Tierra! ¡Ay, sí está atravesando la Tierra! ¡No! ¡Le hizo un hoyito! ¡Ay, no! ¡Ahora qué nos van a decir! ¡Nos van a regañar! ¡Mira, ahí se ve el magma del planeta! ¡Ahí se ve el magma! ¡Tun! ¡Pues eso! ¡Una bola! ¡Eso no es una bola! ¡No hace nada! A ver, vamos a ver qué es esto. ¡Atención! ¡Seguridad! ¡Vamos a dar fuerza! ¡Fuego! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Solamente es como un satélite! ¡Ah, pero no hace nada! ¡Ah, ya puse otro! ¡Por menso! ¡No! ¡Alto al fuego! ¡Seguridad! ¡Al fuego! ¡Tenemos también rayos! ¡Mira! ¡Rayos de hielo! ¡Oh! ¡Vamos a apagar el fuego! ¡Ya no apaguemos nada! ¡Ya solo es una bola! ¡No hace nada! ¡Tenemos este! ¡A ver qué hace! ¡Es un hoyo! ¡A ver, vamos a ver qué más se hace! ¡Tenemos este rayo! ¡A ver qué más se hace! ¡A ver, vamos a hacer una carita! ¡La cara del Excel! ¡Listo! ¡El planeta Excel! ¡Ya está terminado! Tiene que saber ¿Qué vamos a hacerlo acá atrás? ¡Para que no dañe el planeta a sonrír! ¡Laseres solamente son láseres! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡A ver, vamos a ver qué más hay! ¡Tenemos aliens! A ver, ¿esto qué hace? ¿Dónde va el alien? ¡Míralo acá! ¡Aquí está allá abajo! ¡Miren, ahí está el alien! ¡El alien! ¡El alienígena! ¡El alienígeno! ¿A dónde va? Pero vamos a ver qué. ¡Nos invaden los aliens! ¿Qué hace? Como que están poniéndose en posición la nave alienígena. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No, mi planetita! ¡No! ¡Este está haciendo un hoyo! ¡Este está haciendo un hoyo! ¡No, espera! ¿Qué haces? ¿Qué hace el planeta? ¿Qué le hace? Ya de por sí ya no hay planeta. ¿Esto qué es? A ver. ¡Oh, este es un escudo! ¡Protéjan al planeta! ¡Protéjan al planeta! ¡Protéjan al planeta! ¡Que no se vaya a destruir! ¡Protéjalo! ¡No, aquí no, aquí no! ¡Ya párale, ya no! ¡Déjalo! ¡Ya párale! ¡Ya párale! ¡Tenemos un ser incontrolable! ¡Vamos a verlo! ¡Destruye el planeta! ¡Sonríe! ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso? ¡El planeta! ¡El planeta! ¡No! ¡No! ¡El planeta! ¡Sonríe! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mi planetita? ¿Por qué? ¿Mi planeta? ¿Por qué? ¡No! A ver, vamos a probar otra cosa. Tenemos los monstruos. Como ya vimos, el monstruo... El monstruo azul... Hace un hoyo. Vamos a verlo. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Si es un hoyote! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Pero qué le pasa a este loco! ¿Qué le pasa? A ver, vamos a ver. Ya tenemos otra vez el planeta Tierra. A ver, vamos a ver. Tenemos este alienígena. A ver, vamos a ver qué hacen dos. ¡Órale! ¡Son como los Avengers! ¡Mirate tú! ¡Tiruti! ¡Hizo pupa el planeta! A ver, vamos a ver qué es esto. ¡Es el devorador del mundo! ¡El devorador! ¡No! ¡Mi planeta! ¿Por qué? Bueno, todavía nos queda un poquito de planeta. Mira, todo se arregla con cinta. Sí, 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 sí. Con cinta se arregla todo. Y por último, nos queda... ...el último arma mortal. Pero vamos a utilizarlo con el planeta completo. A ver, vamos a ver qué es. Pues es un gusano. ¿Gusano? ¿Qué le hace el planetita? ¡Se está metiendo en el planeta! ¿Lo va a atravesar? ¡Ah, no! Mira, sí salió, sí salió. ¡No! ¡Está destruyendo el planeta por dentro! ¡No! ¿A dónde va el gusanito? ¡Oh, no! ¡Se está destruyendo el planeta! Bueno, al menos no destruyó nuestra casa. Miren, ahí está la casa. Allá está la casa. Y miren, por cierto, también hay planetas. Está Mercurio, está Venus, está Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y Plutón. También tenemos planetas alienígenas. ¡Miren nada más! ¡Órale! Y un planeta personalizado. ¿Les gustaría que hiciéramos el planeta Sonríe? El planeta de los sonríes. Así que ya saben, si quieren que sigamos jugando este juego destruyendo todos los planetas, vamos a darle muchos likes a este video para que llegue a muchos, muchos likes. Y si llegamos a una buena cantidad de likes y de visitas, hacemos el siguiente planeta que vendría siendo... ¡Mercurio! Y si tienen muchas, muchas besitas, nos vamos a Venus. También, también, también. Denle like al video y recuerden, ¡sonrían! ¡Nos vemos hasta la siguiente, chavales! ¡Adiósito! ¡Vámonos a destruir planetas! Gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirse para más contenido. Y recuerda, soy MyXE y ¡sonríe!